¡Buenas chicas y chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Hoy vengo con un look de maquillaje. Supongo que ya os habré colgado la review de una paleta de maquillaje que me enviaron desde The Body Shop. Es esta, la Down to Earth. Bueno, pues se trata de esta paleta tan bonita y tan preciosa que me han enviado desde The Body Shop y gracias a la plataforma Octoly. Se llama Down to Earth y es esta preciosidad de paleta. Bueno, vendría así. Por atrás sería así. Y os enseño un poquito para que veáis los nombres, a ver si enfoca. Y así luego yo cuando grabé el look, bueno, pues deciros a qué nombre corresponde cada sombrita, ¿vale? Bueno, pues desde aquí, gracias a The Body Shop y Octoly por la oportunidad. Y paso a enseñaros. Se abriría así. Y es, bueno, pues tampoco es demasiado grande, pero lo suficiente, ¿vale? Sería así. Espero que se esté viendo bien, porque hoy la verdad que no hay mucha luz. Y bueno, voy a pasar a abrirla. Espero que no os deslumbre porque tiene un espejo enorme en la parte de arriba que no os voy a enseñar porque, pues ya os digo, os deslumbraría. Entonces, voy a enseñaros así un poquito para que veáis. Creo que ahí se está viendo perfectamente. Bueno, como veis, está ya utilizada y creo que se está viendo perfectamente. Me parece que es una paleta preciosa. Me vuelvo a repetir, pero es que me encanta. Me parece que tiene unos tonos neutros perfectos para hacer infinidad de looks. Tanto looks más naturales como looks igual más sofisticados o más de fiesta, ¿vale? Más cargados. Tiene el negro, que es un negro mate que pigmenta una barbaridad. Todas las sombras pigmentan un montón. No son, no me han parecido, la verdad, tizosas y creo que son sedosas. Y ya os digo, unos tonos muy, muy bonitos. Esto para hacer un look más natural o incluso para hacer transición. Ya os digo, el gris, el negro, estos que son más tirando a berenjena. Bueno, estas son sombras individuales que se pueden extraer y cambiar por otras que también tienen en la web. Y bueno, pues ir alternando en la misma paleta. Y bueno, os puedo decir que esta paleta y The Body Shop en general, Están enriquecidas estas sombras con aceite de marula, aceite de babasú y aceite de sésamo. Son 100% veganas, sin aceite mineral, sin parabenos y aptas para ojos sensibles. Sé que hay mucha gente que hay sombras que al final le acaban dando alergia, le salen eczemas. Y bueno, pues estas sombras son perfectas para esas personas. Y no sé, que yo creo, ¿qué opináis? Es que a mí me parece que es preciosa. Creo que es una paleta perfecta para llevarse de viaje. Yo creo que va a ser ya la que me voy a llevar cuando me vaya a mi pueblo a veranear. Porque ya os digo, puedo grabar, uy grabar, grabar no. Allí un poco grabo. Pero bueno, puedo hacerme infinidad de looks. Me encanta. Y también me enviaron este pincel desde The Body Shop también. En concreto, ¿veis? Desde The Body Shop en concreto es el Eyeshadow Blender. Se puede utilizar, bueno ya veis que está manchado porque ya he grabado el look con este pincel. Y bueno, se puede utilizar tanto para aplicar sombra como para difuminar. Por tener esta forma redondeada. Os lo voy a acercar un poquito para que lo veáis. Me ha parecido que está súper bien. Es muy, 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 muy suave. No me ha perdido pelo cuando lo lavé. No sé. ¿Veis? Al final tiene... Bueno, ya estáis viendo toda la sombra que acabo de echar. No sé si se habrá podido ver. Pero bueno, es así en negra. Redondita. No sé, para cogerla me ha parecido muy, muy cómoda. Y la verdad que me ha gustado un montón. Creo que cuesta en torno a los 11 euros en la web. Así que nada, pues si queréis ver el paso a paso de este look de maquillaje con esta paleta de Down to Earth de The Body Shop, seguir viendo el video. ¡Gracias! 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 Y bueno pues este ha sido el paso a paso de este look de maquillaje con la paleta de The Body Shop He intentado hacer un ahumado un poquito diferente pero ya habéis visto que es muy sencillo que es simplemente seguir los pasos y nada que ya me diréis que os parece dejarme en comentarios lo que os ha parecido si tenéis la paleta si queréis conseguirla o si queréis que haga otros looks con esta paleta otros looks he dicho looks otros looks así que nada que espero que os haya gustado y que nos vemos muy prontito en el próximo vídeo ¡Chao! Oh my lemon oh my lemon Na y no na y no na Sin más Bueno oh my lemon te dejará en las manos un perfume acidulado ¡Gracias!